salta a la plataforma de abajo pero que me voy a morir donde estan las piedras tio ah 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 agarra el tablon y tíralo hacia mi agarra el tablon y lo tíralo hacia mi agarra el tablon y lo tíralo hacia ti vale ahi va a tomar por culo vete a buscar el chapo eso era lo que yo que... mas o menos vale ahi esta ahora sube 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 madera y no llego ahora coño de la madre espérate.... ahora por que he ha bajado ahora ya estoy aqui sujetado vale ahzi va ale albolo jajaja yajajaja la cara de la cara de que pasa problema Descripción de gráfica Le he parado con la cara Vale, entonces Claro, ¿de dónde tenemos que llevar esto? No sé Cristiano Ronaldo Muy bien, haciendo toques con el balón Lloro, tío Vale, ¿y qué hacemos ahora con la... ¡Ah! ¡Que lo que se me cae! Espérate, espérate Ay, Dios mío, qué mal me encuentro ahora Ya no puedes saltar contra una tabla Vale, Sara, ¿y ahora qué hacemos? No sé, tú me has dicho baja eso A ver, pues yo creo que está claro Ah, para aquí Sí, pero el puente ¿para dónde? ¿Para aquí? No, pero es que para el otro lado también se puede, ¿eh? Y está más cerca Mira Claro Sí, yo creo que es por aquí Creo que es por aquí Más cerca mis huevos, ¿eh? Está más cerca, está más cerca, Sara Mis huevos de pingüino Aquí estoy yo Ojo, que no se me desengancha Ahora, Dios A ver Vamos a ver ¿Cómo hacemos para llevar esto allí? Lo que no sé es cómo quieres levantarlo No El problema no es levantarlo El problema es llevarlo Espera, 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 espera Ponte a palanca Súbete encima Joder, pesas demasiado, cabrón Coño, ¿qué quieres? Soy un muñeco de nieve Ni no, ni no, ni no, ni Vale, pon la piedra No te pongas ahí encima No te pongas ahí encima No, no, no Ve por la piedra No, 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 no ¿Cómo te has salvado el culo, chaval? Ya está Pero si ya está Ya estás tú Ya No Hosties Agárrame la cabecita Hola, ¿qué tal? Agárrame por la cabecita Ven aquí Ven aquí Me suelto, ¿eh? Ven aquí Espérate Yo creo que si te sueltas del suelo Me mueves más Ahora ya me subo yo Vale Muy bien Me puedes soltar, ¿eh? No Pues me agarro a ti Si me te tiro, ¿eh? Que no Te tiro, ¿eh? Que no, que no No, eso es Sabin, ¿verdad? No, sí Sí, sí, aquí es Sabin Aquí es Sabin Mira, mira ¡Uh! Me encanta ¡Aaah! ¡Ah! Y ese no se cae, ¿no? Porque claro Es un puto pingo ¡Cosa roto! ¡Claro! Bueno, da igual Si se puede subir Vale ¡Uh! Es que viene aquí ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate No es viable Lo de engancharse Esas mierdas que bailan Mira, 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 mira Como que no ¡LITRO-X! ¡Uah! ¡Hostia! Mira dónde estoy, Sara A ver Hola Espérate, voy a Voy a Espérate, espérate, espérate ¡Uh! ¡LEDME! ¡LEDME INVESTIGACION! Let meeeee COÑO, COÑO Mira, mira, mira Suéltate, suéltate Pero tío Eh... Es que no sé si llegar ahí al final o no He llegado ahí ¿Adónde? ¿Ahí llegaste? Hostia, de lujo ¿Te ha hecho Sabine? No Fuck ¡COÑO! ¡Voy a viaje que me acaba de pegar! Arriba like Faustino Amigo incansable Vale, ya estoy aquí Vale, voy contigo Sara, estoy aquí abajo ¡Ah, mira Sabine! ¡Woohoo! Vale, perfecto Esa canción parece la de Hijo de la Luna Hijo de la Luna Vale Hay que subir allí una caja O sea, una mierda de esas, creo ¿Me subo a la plataforma? Súbete, súbete, vamos a ver qué pasa Voy a probar, eh Siiii No Espérate ¡Pero yo sí! ¡No pares! No, es que pares Es que hay un tope Hay un tope aquí Espérate Pero yo te decía para el otro lado, eh Vale, sí, pero es que aquí hay otro tope Ese es el problema ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Mira, he dejado el palo ahí arriba Vale, entonces Vale, claro, espérate, espérate No, 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 no muevas, no lo muevas No lo muevas Por ahí no, para el otro lado, para el otro lado Vale, ven Ayúdame Vale, ahí está ¡Ah! Mira, hemos tirado la piedra, ¿ves? ¡Oh yeah! Vale, hemos tirado una, Sara Claro, o sea, tú te tendrás que subir a esto Se supone, con la piedra ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué pesas más tú que yo igualmente? A ver, espérate Estoy colgando, voy a pasar más que tú ¡Ah! Mira que patita ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, espérate, 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 espérate ¡Eh! Vete pa' lo... No, es que claro ¡Ay, que me levantas! Claro, es que esa sería la idea, ¿sabes? Que tú te pudieras subir ahí Ah, a ver Sí, tú... ¡Ah! ¡Coge velocidad! Coge carrerilla y salta en el principio de la rama Sí, ¿en qué momento de mi vida? ¿Estoy flotando? Jejeje Vale, ahí ¡Ojo! Voy a intentar correr ¡Corre! ¡Salta ahora! ¡Salta, salta! ¿Sabes que no puedo? ¡Estoy flotando! ¡Yes! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Llegué! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, diosito! ¡Mira, Sara! ¿Te la acerco o te la tiras? La tiras Ahí está, vale La ponemos aquí Y entonces creo que ya vas a poder hacer eso Vale Porque la idea sería que pudieras llegar hasta el... Sí, bajar a todo lo que puedas Ahí, vale Espérate Entonces, claro, si yo hago así Te muevo, ¿verdad? Aquí estoy Vale, no, 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 pero no lo sueltes Ah, pues tarde ¿Puedes? Ahora Espérate Te voy a mover Para allá del todo Entonces te su... Madre mía, que guapo, chaval ¿Puedes? No ¡No! ¡Se ha caído una piedra, tío! ¡Ah! Estoy Vale A ver ¡Ah! Chueña Ahí está Vale Vale ¡Ah! Sigue, sigue, sigue Estoy ¿Ya estás? ¿Lo suelto? ¿Puedo soltar? ¿Suelto? No sé ¿Estás arriba? Sí Vale, entonces sí ¡Oh, my God! Ya está ¡Joder, macho! ¿Dónde vais sin puzles, chaval? Vale Esto es fácil ¿No? No sé, no sé, ni lo he visto Porque Estoy viendo que ahí Hay que subir Entonces, con que uno... ¿Por qué me estás agarrando a mí? Parece que sí, pero en realidad no me estás agarrando ¡Coño! Vale, igual no era tan fácil Espérate Hay que subir a la mierda palanca esta, ¿sabes? De hecho, hay un palo arriba también Vale ¿Y para qué sirve el palo este? No No llegas, eh Ay, grande Sergio Ramos ahí ¿Será para apoyarlo contra algo escalarlo? Pues puede ser Es que no sé O sea, es que aquí con un palo en realidad ¿Qué más hacemos que eso? Nada Vale, mira Espera, espera, espera ¡Ah, mira ya está! Coño, espérate A ver, toma, cógelo Ah bueno, pero si ya está, mira Se ha caído para el otro lado Ah, sí Espera, espera, espera A ver ¡Vente aquí! No te vengas aquí Vale, no es tan fácil como parecía, ¿no? ¿Y qué es? Porque pongo el palo aquí en el medio atravesado Y hace palanca, ya está ¿Lo has puesto? Ya tiene tope, sí Ah, vale, guay Tírame el palo, tírame el palo, tírame el palo Tienes que hacer lo mismo del otro lado, supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí Es que si no, no vale para nada el palo, ¿sabes? A ver Entonces, ¿qué lo has puesto? ¿Así tal cual? Sí, ¿no? Sí, a lo largo Pero no sé si hay que hacerlo así o no Hombre, sí, tiene que ser así, si no Que si no, no vamos a pique con el portaaviones, ¿sabes? Vale ¡No! Me caí con el palo Acabo de ver unos huevos ahí encima de un sitio Joder, Sara, qué bien puesto Madre mía, vaya calidad Dios Vale, entonces Nos tenemos que subir a la B porque si no Ahí está ¿No hay una piedra para hacer palanca? Vale, entonces Vete para allá tú, salta O si quieres lo hago yo, me da igual, ¿eh? A ver si me da tiempo ¡Aaaaaaah! ¿Llegaste? Sí Uf Vale Esto tiene que ser ya al final, no me jodas Pues aquí hay una grúa, macho Una grúa Una grúa que levanta una puerta, supongo Una grúa que levanta una puerta Ah, claro Sí Espera, 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 vea, vea, vea Vamos a hacer una cosa ¿Vuelves a pasar por ahí abajo? No Pero espérate ¿No entras? Creo que no Espérate Ah, sí, espérate Ah, pues sí A ver ¿Y esto dónde va? Espérate Oh, pero sí, ya está Me lo he pasado Oh my god Pero Sara Te acabas de pasar Las mecánicas del juego por la piedra Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Este era el último mapa, ¿vale? Estoy a expensas De que metan el nuevo mapa de Navidad Por favor Metedlo Sé que se bugueó y tal Pero coño Ya os ha dado tiempo A arreglarlo Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejad vuestro like Recordad que en la descripción Tenéis el canal de Sara y todo eso Y nada más Nos vemos Y en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!